¡Suscríbete al canal! CPU N450 a 1,6 GHz Fijaros lo que he hecho Le he puesto un Windows XP Mini Una versión reducida Es un Windows XP que vuela Tiene deshabilitado un montón de funciones Le han quitado todo lo que nos sirve Y es un Windows XP Muy rápido Es un Windows XP Que arranca rápido, que funciona muy ligero Y la verdad es que me gusta mucho Porque este Windows XP revive cualquier ordenador Antiguo Ordenadores viejos de estos de hace ya 15 o 20 años Esto lo revive tranquilamente Un 21.3 Esto solo mete un 21.3 y el 21.3 vuelve a la vida ¿Vale? A un 21.2 ya no lo he probado Pero un 21.3 si que se lo traga Seguro vaya, porque este ordenador viene a ser como un 21.3 El PC Atom N450 Con un GHz y pico de velocidad De solo un núcleo Pues Esto no llega ni a 21.4 Vaya Bueno, pues ya lo tenemos arrancado Fijaros lo rápido que va La navegación bien Todo bien Vaya ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? Facebook Todo bien Podemos ejecutar algunos programas Y si no son programas muy grandes Se los chupa bien ¿Vale? Vale, pero ahora viene la segunda parte Este es un Windows XP de 32 bits ¿Vale? Pero sobre este ¿Vale? Hizo una partición Aquí lo podemos ver Hizo una partición aquí ¿Veis? Porque el disco dura 250 GB Y esta la utilicé para el XP Esta la utilicé para mis cosas Y esta cuarta partición la utilicé para instalar un 64 bits No te lo pierdas Aquí está Aquí está durmiendo ahora mismo Y cuando arranco el ordenador Fijaros como sale esto ¿Vale? Fijaros Me sale arrancar en XP O en Windows 7 ¿Veis? Arranco en Windows 7 Este Windows 7 es una versión de Windows 7 de 64 bits ¿Vale? Hay una igual que esta Para Windows 10 Yo no la he probado porque el Windows 10 no lo necesito ¿Vale? Pero estoy seguro de que la versión de Windows 10 funciona igual que la de Windows 7 Al ser un sistema operativo de 64 bits El Windows 7 Ya puedes ejecutar cualquier programa de Windows 10 ¿Sabes? En el Windows 7 De 64 bits ¿Vale? Y esto pues es una maravilla Va súper bien, ¿eh? Mira ¡Uy! ¿Veis? Mira Va un pelín más lento que el Windows XP Pero va bien Funciona, vaya ¿Vale? Y aquí podéis ver las características del ordenador Que no miento Y se puede ver aquí lo que es este ordenador ¿Vale? ¿Vale? Fijaros, ¿eh? Es un Intel Atom CPU N450 Que es un peo de ordenador Dice que funciona a 1,67 GHz Vaya Esto no llega a mi App Engine 4, ¿vale? Memoria de RAM es DDR2 ¿Vale? Este ordenador traía 1 GB Pero yo le puse otro más Y ahora tengo 2 GB, ¿vale? Tampoco hace maravillas Pero bueno, sí 2 GB aquí han venido bien porque Porque sí Pero bueno, el ordenador es lo máximo que soporta Vaya Y esto es lo importante Tipo de sistema operativo 64 bits, ¿lo veis? Ya estáis viendo Y la navegación, pues De internet, pues Perfecta Va bastante bien Me gusta casi mal Me gusta más el Windows 7 Que el Windows XP El Windows XP lo tengo instalado Para algunas cosas, ¿vale? Hay algunas cosas En las que me va mejor el Windows XP Porque a mí siempre me va a gustar Tener Windows XP, ¿no? Y para Para algunos programitas antiguos Hay algunas cosillas así Que yo utilizo Pues me va bien tener Windows XP, ¿vale? ¿Lo veis? Tiene algún problema Y es que A la hora de capturar El sonido de una guitarra flamenca ¿Qué? ¿Qué isla? Esto es una guitarra flamenca, ¿eh? No es una guitarra clásica Ni una guitarra española Como dicen algunos Aunque la guitarra clásica de esta clara No tiene nada Es una gilipollas Ya habéis visto Lo bien que va esto Va de maravilla Y los programas Pues lo mismo Los programas funcionan de maravilla No son programas muy pesados El S, el Office En fin Yo lo utilizo bastante con mis cosas Hasta con el Cubase Para hacer música Programas de edición de electrónica Como este Y la verdad es que Me va de maravilla Os voy a dejar la descripción del vídeo Para que os descarguéis Los dos sistemas operativos, ¿vale? Venga, espero que os guste Y que os sirva No sé, ya lo he visto Ya lo he visto Y nada más De el próximo vídeo, ¿vale? Venga, hasta luego